Este que te vi, yo vivo diferente No me importa a mí lo que dice la gente Porque tú siempre la prende candela Te quiero a mi lado toda la vida, mi nena La mano pegada y los pies en la arena Pasa lo que pase, baby, vale la pena Ay, baby, yo te quiero Es mentira todo lo que te dijeron Sabes que mi amor por ti es verdadero Yo te estoy fiel, nena, yo te estoy sincero Sabes que mi amor por ti es verdadero